En conservación del patrimonio, 1.290.000 euros. Por ejemplo, proyectos como la Villa Romana de Bruñel... ...o el conjunto arqueológico de Cástulo... ...o la adecuación y consolidación de Puente Tablas. También el ramal de Baldollano Linares. Ya lo han escuchado, es Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía... ...que esta mañana ha presidido la comisión para la planificación... ...de la ITI para Jaén. Ya nos ha dicho cuál es el reparto de la tarta ITI para Linares... ...en esta primera planificación. Poco más de 6 millones de euros para el tan traído y llevado... ...Ramal Ferroviario, Badollano, Linares... ...y un poquito menos de 1.300.000 para Cástulo. Eso sí, tendrá que repartir ese dinero... ...con dos enclaves históricos más de la provincia de Jaén. Juan Marín, que después de presidir esa comisión... ...ha hablado también del Parque Empresarial de Santana... ...y ha asegurado que ya se han cumplido los trámites necesarios... ...para que el Ayuntamiento, en pocos días... ...pueda disponer ya de forma autónoma de ese recinto... ...del Parque Empresarial de Santana. Saludos, buenas noches. Esto es PTV Noticias Linares. Vamos a hablar de todos esos asuntos... ...y también de otros que ya adelantamos en titulares. Ciudadanos Linares asegura que la situación del Ayuntamiento... ...tras la reestructuración del equipo de gobierno... ...no va a suponer un cambio en su hoja de ruta... ...para sacar a Linares adelante. Los concejales de CILU Linares... ...han hecho efectiva esta mañana su renuncia... ...tras la ruptura del pacto de gobierno. La Red Andaluza de Medicina Transfusional... ...hace un nuevo llamamiento urgente... ...a la donación de sangre y plasma. Mañana en Linares se hará la segunda colecta de la campaña. Y empezamos como siempre nuestro informativo... ...facilitándoles los datos que nos remite diariamente... ...la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía... ...con respecto a la incidencia del COVID-19 en Linares. 21 nuevos casos se han detectado de ayer a hoy en nuestra ciudad. La tasa de incidencia baja a los 718 casos... ...por cada 100.000 habitantes. Hay que lamentar en las últimas 24 horas... ...el fallecimiento de una persona en Linares por COVID-19. En las últimas 24 horas, 21 personas de Linares han contraído el virus... ...mientras que otras 19 se han curado. Hay que lamentar el fallecimiento en la ciudad de una persona por COVID-19... ...alcanzándose ya la cifra de 115 fallecidos. El número acumulado de positivos en Linares es de 3.554... ...de los que 2.760 ya se han curado. Por tanto, 794 personas mantienen la enfermedad activa en su organismo. A nivel provincial, se han detectado 265 nuevos casos... ...alcanzándose una cifra acumulada de 34.940 y 5 fallecidos en las últimas 24 horas. 207 personas se han curado y a día de hoy la enfermedad está activa... ...en 9.359 personas en la provincia de Jaén. Y vamos ya con esa comisión de la planificación de la ITI de Jaén... ...que se ha reunido esta mañana para aprobar proyectos... ...por valor de 93 millones que vendrán a la provincia de Jaén. De esos 93 millones, poco más de 6 serán para el traído y llevado... ...ramal ferroviario Badollano-Linares. Y un poquito menos de 1.300.000 tendrán que repartir... ...tres enclaves históricos de la provincia de Jaén. Entre ellos, el de Cástulo. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo... ...Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín... ...ha presidido esta mañana de forma telemática... ...la primera reunión de la Comisión de Planificación... ...de la Inversión Territorial Integrada ITI de Jaén. Al encuentro también han asistido los consejeros de Hacienda... ...y Financiación Europea, Juan Bravo... ...y el de Transformación Económica, Industria, Conocimiento... ...y Universidades, Rogelio Velasco. Esta reunión ha servido para la aprobación de 29 proyectos... ...en el marco de 13 líneas estratégicas... ...por un valor total de 93,3 millones de euros. 72,9 proceden de los fondos FEDER... ...16,6 del Fondo Social Europeo... ...y 3,7 del FEADER. Dentro de las iniciativas aprobadas... ...el vicepresidente ha destacado el peso importante... ...que tienen las áreas de empleo, formación e infraestructuras... ...que concentran más de la mitad de la inversión prevista. Todos los proyectos tienen en común... ...una importante capacidad de generación de actividad... ...ha resaltado el vicepresidente... ...quien también ha destacado... ...que todos estos proyectos incluyen... ...un cronograma de plazos... ...que aseguran su total ejecución... ...antes del 30 de junio de 2022. En la línea estratégica de conservación del patrimonio... ...se incluyen proyectos... ...como la Villa Romana de Bruñel... ...el Conjunto Arqueológico de Cástulo... ...y la adecuación y consolidación... ...de Puente Tablas... ...por un valor total de 1,29 millones de euros... ...que tendrán que repartirse entre los tres... ...mientras que en el ramal ferroviario... ...Baldoyano Linares... ...el presupuesto será de 6,05 millones de euros. En conservación del patrimonio... ...un millón doscientos noventa mil euros... ...por ejemplo, proyectos como la Villa Romana de Bruñel... ...o el Conjunto Arqueológico de Cástulo... ...o la adecuación y consolidación de Puente Tablas... ...también el ramal de Baldollano Linares... ...seis millones cincuenta mil euros. El vicepresidente de la Junta ha asegurado... ...que estas actuaciones no serán las últimas... ...y que se sigue trabajando en dotar... ...los proyectos presentados... ...por los distintos ayuntamientos. Se sigue trabajando a un ritmo muy importante... ...para que la semana que viene... ...se incorporen nuevos proyectos... ...ya a la Comisión de Participación... ...así que, creo que son buenas noticias... ...estaríamos hablando de que con esos... ...20 millones de euros nuevos... ...llegaríamos ya a una inversión en la IT... ...de más de 113 millones de euros... ...que, sin lugar a dudas, en el tiempo recorrido... ...desde que tomamos posesión... ...y nos dimos cuenta de que la IT estaba en cero... ...pues, lógicamente, habría que haber hecho un trabajo... ...muy eficaz, muy rápido... ...para, a día de hoy, en medio de una pandemia... ...poder ya poner en marcha todas estas inversiones. ¿Estas son las últimas? No, evidentemente no. Seguimos trabajando en otros proyectos... ...que se nos han presentado, desde Linares... ...desde muchos otros municipios del conjunto... ...de la provincia de Jaén... ...y que tienen que tener ese encaje en fondo... ...para poderlo llevar a cabo... ...y que iremos anunciando... ...a medida de que vayan siendo resueltos. Pero, sin lugar a dudas... ...hoy todos tenemos que felicitarnos... ...porque no solamente hemos arreglado... ...los problemas heredados, que han sido muchos... ...sino que además también hemos puesto ya en valor... ...eh, como les digo... ...pues más de 112, 113 millones aproximadamente... ...a partir de la próxima semana... ...en inversiones en esta provincia... ...insisto, inversiones extraordinarias. También se ha referido Juan Marín... ...al Parque Empresarial de Santana... ...y su pronta disponibilidad ha dicho... ...para que el Ayuntamiento de Linares... ...pueda contar con él, de forma autónoma. ...logrado buscar una solución definitiva... ...y a través de la Agencia IDEA... ...esos suelos se pondrán a disposición... ...tal y como se nos solicitó... ...del Ayuntamiento de Linares... ...para, bueno, proyectos de inversión... ...que están previstos en este municipio... ...esperamos que a lo largo de la próxima semana... ...eh, como muy tarde, en 15 días... ...esté definitivamente resuelto... ...y sería la propia Agencia IDEA... ...la que llevaría a cabo, digamos... ...la cesión de esos suelos... ...que se incorporarían, lógicamente... ...a través de la IT de Cádiz... ...con su valoración... ...para el derribo de las naves... ...que están en el parque... ...y poder empezar a trabajar en ese proyecto... ...que desde el Ayuntamiento se nos ha solicitado... ...a través de su alcalde, Raúl... ...desde que nos hicimos cargo... ...de la IT de Jaén... ...y que, como les digo, afortunadamente... ...son buenas noticias... ...porque ya se han resuelto... ...los problemas administrativos... ...y saldrá adelante en los próximos días... ...y se le comunicará, lógicamente... ...al Ayuntamiento a través de la... ...de los responsables de la Agencia IDEA. Esta mañana... ...los concejales del Grupo Municipal... ...de Ciudadanos Linares... ...han comparecido... ...ante los medios de comunicación... ...cerrando filas en torno... ...al al alcalde de Linares... ...de Ciudadanos, Raúl Caro Accino... ...la portavoz del Grupo Municipal... ...Noelia Justicia... ...ha asegurado... ...que la situación que ahora mismo... ...vive el Ayuntamiento de Linares... ...para nada... ...va a alterar la hoja de ruta... ...que tiene el equipo de gobierno... ...para sacar adelante a esta ciudad. Los concejales del Grupo Municipal... ...de Ciudadanos Linares... ...han cerrado filas en torno al alcalde... ...Raúl Caro Accino... ...después de que ayer anunciara... ...una reestructuración del equipo de gobierno... ...que conlleva... ...la retirada de competencias de delegación... ...a algunos concejales... ...entre ellos... ...el que hasta ahora... ...era primer teniente de alcalde... ...y portavoz de Cilu Linares... ...Javier Brís... ...a quien el regidor... ...le apartó del área de función pública... ...también la concejala de Cilu... ...Miriam Martínez... ...dejaba de dirigir el área de bienestar social... ...la reacción de Cilu... ...tras esos cambios... ...ya es sabida... ...su renuncia... ...a continuar formando parte del gobierno municipal... ...y pasar a la oposición... ...otro concejal en este caso... ...del Partido Popular... ...Joselí Roldán... ...también era apartado de dos de las cuatro delegaciones que tenía... ...Contratación y Patrimonio... ...hoy... ...la portavoz de Ciudadanos... ...Noelia Justicia... ...acompañada del resto de concejales del Grupo Municipal... ...de la Formación Naranja... ...ha comparecido en rueda de prensa... ...para valorar... ...estos cambios en el órgano de gobierno municipal... ...y ha destacado la bajada de salarios... ...de todos los concejales... ...de la corporación propuesta por el alcalde... ...que tendrá que ser ratificada en pleno... ...una decisión... ...que se ha considerado ejercicio de coherencia, moral y responsabilidad. El alcalde Raúl Caro... ...en un ejercicio de coherencia y responsabilidad... ...anunciaba una remodelación del equipo municipal... ...y la necesidad imperiosa de que se produjera una bajada de sueldo... ...de toda la corporación. El Grupo Municipal de Ciudadanos... ...consideramos que se trata de una medida acertada... ...y solicitada por toda la ciudadanía. De hecho, durante la jornada de ayer... ...pudimos ver perfectamente como una parte considerable... ...de nuestra sociedad linarense... ...apoyaba a su alcalde... ...y lo respaldaba en sus decisiones... ...manifestando públicamente... ...su acuerdo con las medidas adoptadas por el... ...por el alcalde Raúl Caro. ...que desde este grupo consideramos... ...que en un ejercicio de honestidad y responsabilidad... ...que le honra, reconoció errores cometidos... ...y lo que es más importante... ...manifestó la intención y el firme compromiso de resolverlo. Para justicia, en Ciudadanos siempre han intentado optar... ...no por el camino más fácil, sino por el camino correcto... ...por el camino de la responsabilidad... ...y más en un momento tan importante para Linares... ...y asegura que no van a abandonar a la ciudad... ...y seguirán trabajando al 150% por los autónomos, jóvenes, niños... ...y en general, por una ciudad... ...que se ha caracterizado por su afán de resistencia. Nosotros vamos a seguir trabajando día a día... ...a pesar de todas las dificultades que encontremos en el camino... ...porque esto es lo que hacen todos los vecinos... ...de la ciudad de Linares diariamente... ...conforme se le plantean impedimentos... ...conforme se le plantean retos... ...seguir dando la cara y seguir trabajando diariamente por esta ciudad. Nosotros no podemos hacer algo... ...que no sea exactamente un reflejo de la sociedad linarense. Ciudadanos asegura que la decisión tomada por CILU... ...por la que abandona el pacto de gobierno del Ayuntamiento de Linares... ...no va a suponer ningún cambio en la hoja de ruta... ...que continúa con un gobierno de diez concejales. La portavoz naranja ha insistido en que Ciudadanos vino al Ayuntamiento... ...a impulsar industrialmente la ciudad... ...y ofrecer a los ciudadanos todos los servicios que les corresponden... ...y que tiene muy claro que quien no quiera trabajar por la ciudad... ...que se baje del barco. El Ayuntamiento de Linares y su correcto funcionamiento... ...no corre ningún peligro. Ciudadanos vamos a seguir velando... ...porque nada se paralice en el Ayuntamiento de Linares. Los empleados públicos del Ayuntamiento de Linares... ...siempre han estado a la altura de las circunstancias... ...y seguirán estando. Por este motivo el Ayuntamiento va a seguir levantando la persiana... ...cada día, siempre, siempre... ...con el principal objetivo de trabajar por Linares. Nosotros estamos plenamente convencidos de que esto va a ser así... ...y estamos plenamente convencidos de que todo el mundo... ...ahora más que nunca va a rimar el hombro por esta ciudad. Por último, desde Ciudadanos queremos tender la mano a todos los grupos políticos... ...como hemos hecho desde el principio. Nosotros consideramos que todo y cada uno de los grupos políticos... ...que tienen representación en el Pleno del Ayuntamiento de Linares... ...son útiles y son necesarios para nuestra ciudad. Desde Ciudadanos tienden la mano a todos los grupos municipales del Ayuntamiento... ...para de aquí en adelante, entre todos, buscar el consenso necesario... ...en los asuntos que sean beneficiosos para Linares. Sobre la decisión de CILU de abandonar el equipo de gobierno... ...Noelia Justicia ha querido dejar claro que el pacto no consistía... ...en el reparto de concejalías y sueldos con nombres y apellidos. Nosotros consideramos que los acontecimientos se han precipitado... ...tras el anuncio del alcalde de la bajada de sueldos. Cada grupo político sabe las decisiones que toma... ...y deben de ser responsables de las posiciones que toman. Nos gustaría recalcar que el pacto entre las tres fuerzas políticas nunca se ha roto. El pacto no consistía en el reparto de concejalías con nombres y apellidos... ...ni en el reparto de sueldos con nombres y apellidos. El pacto consistía en un acuerdo de proyectos, en un acuerdo de iniciativas... ...y en un acuerdo de puntos en común al que llegamos los tres partidos... ...en junio del 2019 para sacar esta ciudad adelante. Esos proyectos y esas prioridades, esa hoja de ruta que se dice en política... ...sigue intacto. Eso no se ha modificado en ningún momento. Rotundamente, Noelia Justicia ha asegurado que la relación con los socios de gobierno... ...que les quedan, los concejales del Partido Popular, es muy buena. También ha dicho que sobre la baja de salarios es el alcalde quien debe decir... ...en qué porcentaje se va a hacer y que el Pleno lo apruebe. Por otro lado, en Ciudadanos dicen estar seguros de que esta situación inestable... ...que ahora vive el Ayuntamiento no va a influir en la decisión... ...de potenciales empresarios que quieran venir a implantar sus empresas en Linares. Las empresas van a venir a Linares porque Linares es un enclave estratégico... ...y porque nosotros estamos impulsando proyectos que generen competitividad... ...y atracción de talento y de dinero a esta ciudad. Las empresas están al margen de todas estas cosas. A la empresa simplemente le importa estar en una ciudad donde vayan a poder desarrollar... ...su actividad económica de manera estable, con certidumbre... ...en un marco de colaboración con la Administración... ...y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Preguntada Noelia Justicia sobre las medidas anunciadas por el presidente de la Junta para Linares... ...y sobre las que la corporación deberá después tomar decisiones importantes en Pleno... ...la portavoz ha lanzado un aviso a navegantes... ...que nadie se equivoque y perjudique a Linares... ...creyendo que a quien hace daño es a Ciudadanos o al equipo de gobierno. En tanto, en cuanto afecte a la decisión... ...o a la toma de decisiones que son buenas para Linares... ...yo creo que todos estaremos equivocándonos. Cualquier grupo político que vote en contra de alguna iniciativa que sea buena para esta ciudad... ...desde nuestra opinión se está equivocando con Linares. Y a ese consenso y lealtad al que se refería Noelia Justicia... ...la portavoz de Ciudadanos... ...lealtad que pedía a los grupos municipales de la oposición... ...cuando llegue el momento de tomar decisiones importantes... ...una vez que la Junta de Andalucía cumpla con las medidas anunciadas para Linares. Tendrán que aprobarse en Pleno y ahora mismo el equipo de gobierno tiene una mayoría simple. Pues insisto, a ese consenso se ha referido hoy el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan María. En relación a si la situación del gobierno de Linares... ...desde ayer, por esa ruptura del acuerdo, puede afectar a estos proyectos en absoluto. Estos son proyectos aprobados, insisto, desde la Junta de Andalucía... ...a través de la Comisión de Participación, de la Comisión de Seguimiento en el día de hoy y Planificación... ...con lo cual se ponen en marcha, indistintamente del color político que tenga cualquier ayuntamiento. Yo lo que sí espero es que en un momento como este, pues todos los grupos municipales... ...incluidos, por supuesto, los que tienen responsabilidad de gobierno... ...sean capaces de llegar al entendimiento y consensuar al menos los proyectos importantes para la ciudad... ...a la hora de tener que firmar convenios, como podrá ser probablemente el tema de Santana... ...o otros en los que estamos trabajando, que nos ha llegado desde el ayuntamiento... ...y que espero también, en un espacio breve de tiempo, poder dar buenas noticias... ...porque son proyectos relacionados fundamentalmente con una consejería que es de mi responsabilidad... ...que es la de turismo y que, bueno, insisto, cuando llegue el momento habrá que firmar convenios... ...y sí pedir, por favor, a los grupos municipales que entiendan la situación tan delicada que hay... ...a nivel general y, más concretamente, conocen perfectamente la situación de Linares... ...y que, en ese caso, pues busquen esos puntos de encuentro para facilitar la gestión... ...y que no se retrasen ningún proyecto por motivos exclusivamente de intereses partidistas. Los concejales de Cilu Linares han hecho efectiva esta mañana su renuncia a los cargos... ...que ostentaban hasta ahora dentro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Linares... ...tras la ruptura del pacto y pasan a la oposición. En la mañana de hoy jueves se ha hecho efectiva la renuncia expresa e irrevocable... ...a todas las delegaciones y retribuciones de los concejales de Cilu Linares. Esta renuncia, como ayer explicó en rueda de prensa el coordinador general de la formación municipalista... ...y hasta ahora primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Linares, Javier Brís... ...se debe a la ruptura del pacto de gobierno producido al revocar las concejalías delegadas... ...en concejales de este partido a través de un decreto del alcalde Raúl Caro Accino... ...no consensuado, según Brís, ni negociado... ...lo que supone una ruptura de facto del acuerdo de gobierno suscrito por los tres partidos en junio de 2019. La red andaluza de medicina transfusional hace un llamamiento para la donación de sangre y plasma. El estado de alarma el año pasado y las restricciones en lo que a movilidad se refiere... ...durante todo 2020 y parte de este 2021... ...ha hecho que las reservas de sangre estén muy bajas. Por tanto, se ha hecho una campaña que llega ahora a su Ecuador de colectas de sangre. El Linares, la hermandad de donantes de sangre y plasma de Linares y Comarca... ...está colaborando con este centro. Mañana hay una colecta a partir de las cinco y media en el Hospital Comarcal San Agustín. La red andaluza de medicina transfusional, tejidos y células de la Consejería de Salud y Familias... ...hizo un llamamiento urgente hace dos semanas para donar sangre y así poder garantizar... ...las necesidades de los centros sanitarios de toda la región. Donaciones de sangre y plasma que se obtienen en los puntos fijos de donación de las capitales... ...y ciudades de mayor tamaño y en desplazamientos de las unidades móviles... ...que recorren los municipios y pedanías de las ocho provincias. La irrupción del COVID-19 tuvo una gran repercusión en las campañas de donación de sangre en Andalucía. Se suspendieron actividades en todas las universidades y en multitud de centros de educación secundaria... ...como sesiones formativas, organización de colectas para alumnos y profesorado... ...y visitas a los propios centros de transfusión. Asimismo también se anularon eventos y campañas especiales, homenajes a donantes, etc. El cierre de universidades y centros educativos, consejerías y empresas de todo tipo... ...obligaron a reforzar otros puntos de donación más apropiados y espaciosos... ...para cumplir con los protocolos y normas de seguridad durante la cuarentena y el tiempo de pandemia en general. Es por esto por lo que la Junta, a través de la Consejería de Salud, inició esta campaña... ...que está resultando todo un éxito y en la que colabora la Asociación Hermandad... ...de Donantes de Sangre y Plasma de Linares y Comarca. ...pues porque la gente ha enfriado mucho desde que llegó la pandemia esta, la enfermedad esta... ...se ha enfriado mucho, pero mucho, mucho, lógicamente, es que la verdad es que las cosas están bastante complicadas... ...y entonces ha habido unos meses, pues desde por ahí, desde por lo menos por marzo, de marzo para adelante... ...empezó a aflojar y es que, pues eso, empezó la gente a acceder, a no venir... ...y ha habido unos meses que han estado las colectas por debajo del nivel de, pues de hacía dos o tres meses... ...y sin embargo, ahora en el momento que se ha hecho esta campaña, que ha sido muy positiva... ...pues la gente se ha, vamos, que se ha animado un montón. Se siguen necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales... ...ya que más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades... ...que siguen diagnosticándose y tratándose. La Junta de Andalucía detalla que un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer... ...o enfermedades hematológicas, un 20% al abordaje de anemias, casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas... ...quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos. Más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardíacas, gástricas o renales. Alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas. Otro 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares. Y el 4% restante a partos y cesáreas. Según el presidente de los donantes de sangre de Linares y Comarca, la gente está respondiendo muy bien. Atender a la gente. Yo me están llamando estos días y efectivamente como resultado de que... ...es perfectamente que están, digamos que los donantes voluntarios y solidarios están por encima de las posibilidades del equipo médico. Así es que concretamente te digo que el día 22 ha sido una colecta muy buena de 60 donaciones. Sin embargo, la gente que llamó al banco de sangre pidiendo el número para venir a la donación fueron 80. O sea que hubo 20 personas que no la aceptaron. Le dijeron que para mañana, que tenemos otra, ahora el día 29 y otra tenemos el día 5 de febrero. Así es que, lógicamente, ahí se ve el nivel de eso, de atender a la gente hasta donde puede. Porque aquí estuve yo por la tarde el día este y había un pegote. Y eso que va numerado, que ya no es como antes que llegaba y la gente llegaba en un momento que llegaban 12 o 15 o 20 personas. Ahora los dan por número y le dicen a usted venga a las 5 y 20 y a las 5 y 20 pues cita a dos personas o tres. Y luego a las 6 menos cuarto otros dos o tres, así. Y de hecho va bastante bien porque no se aglomera ese grupo que había. Antes había unas colectas muy buenas también, pero que llevaba gente. Cuando llegábamos aquí al hospital, para que hubiera 30 personas en la puerta esperando no era una casualidad. En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos sin excepción. La Junta también aclara que las necesidades diarias de donaciones varían según la provincia y se estiman en función de la demanda que se prevé para un periodo de entre 5 y 7 días. Desde la hermandad linarense se destaca la responsabilidad con la que los ciudadanos están yendo a donar sangre y plasma. Pero que la gente es solidaria, responsable y civilizada, civilizada, que no somos todos. Y la verdad que es una alegría. Cuando ves eso, pues macho, te vas contento para tu casa y el sueldo ya te lo has ganado nada más que de observar lo que da la sociedad. La hermandad de donantes de sangre y plasma de Linares y Comarca anima a la ciudadanía a acercarse a donar durante las dos próximas colectas. Mañana viernes día 29 y el viernes 5 de febrero. Las dos a partir de las 5 y media de la tarde para lo que hay que formalizar una inscripción previa llamando al centro de transfusión de sangre. Los requisitos para poder donar sangre y plasma son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilos. No padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda. No tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el documento nacional de identidad o un documento que les acredite. Si le agobia el pago de los tributos que a partir de ahora hay que pagar, tanto los de bienes inmuebles como el de vehículos de tracción mecánica, la Diputación Provincial ha anunciado que por segundo año, también lo hizo el anterior, va a ofrecer más tiempo para aplazar esos pagos. La Administración Provincial amplía los plazos para facilitar el pago del primer periodo de la campaña de recaudación voluntaria en el que se abonan el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana, el de bienes inmuebles de características especiales y el de vehículos de tracción mecánica. Tributos que se gestionan en el Ayuntamiento de Linares como en otros 92 más en la provincia. De este modo, se abrirá el 1 de abril y finalizará el 6 de septiembre, tres meses después del periodo inicialmente aprobado. Desde la Diputación Provincial de Jaén, por segundo año consecutivo, vamos a ampliar los plazos para facilitar el primer periodo de campaña de recaudación voluntaria para el pago de bienes de naturaleza urbana, en lo que es conocido como el IBI, y también los bienes inmuebles de características especiales, así como los impuestos sobre los vehículos de tracción mecánica. Esto lo hacemos con un sentido claro, y es proteger a las familias de esta crisis sanitaria, de la crisis social y económica, y facilitarles en la medida de nuestras posibilidades el pago de sus tributos. De este modo, se abrirá un plazo entre el día 1 de abril y el 6 de septiembre, en los que durante estos tres meses se podrá hacer el pago de los tributos, igual que lo hicimos el año pasado y con la misma intención. Para ello, los contribuyentes que tengan domiciliado el pago de estos tributos se encuentran durante el mes de mayo con la posibilidad de hacer el pago de ese tributo. Pero también ofrecemos la posibilidad de fraccionar en cuatro plazos el fraccionamiento de esos tributos. Un primer plazo entre el 1 y el 10 de mayo, un segundo plazo entre el 1 y el 10 de junio, y un tercer y cuarto plazo entre el 1 y el 10 de julio, y el final entre el 1 y el 10 de agosto. Para obtener más información sobre el calendario tributario, la ciudadanía tiene a su disposición la Oficina Virtual de Servicio Provincial de Gestión de Recaudación de la Diputación de Jaén, donde también se puede acceder a la opción de pago online. Para la atención presencial, en las oficinas de recaudación en Linares, situada en Prolongación Tetuán. También está disponible la aplicación para móviles y tablets Mis Tributos, que se puede descargar de forma gratuita desde Google Play y App Store. A través de esta aplicación, el contribuyente puede acceder a servicios del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, como la solicitud de cita previa, gestión del abono de tributos, realización de pagos online, domiciliación de recibos, o el calendario anual de impuestos, así como a teléfonos u horarios de las distintas oficinas de atención al ciudadano de este organismo autónomo. Mañana viernes 29 de enero, los cielos en la provincia de Jaén estarán poco nubosos con intervalos de nubes altas, tendiendo a nubosos al anochecer. Brumas matinales sin descartar nieblas, temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente oeste y aumentando por la tarde. En Linares, las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y 20 grados de máxima. Hasta aquí el tiempo de la información general local, un apunte deportivo. Todavía se continúa hablando de Isra, jugador al que en tierras sevillanas dan ya como fichado por el Real Betis Deportivo. El Betis B pertenece, dicen en Sevilla, ya a la disciplina del club verde y blanco. La junta directiva del Linares Deportivo no se pronuncia. Dicen que hasta que no esté todo firmado, el jugador, aunque digan allí que es ya del Betis, sigue siendo del Linares. Incluso algunos apuntan, algunos comentarios y noticias más o menos fiables, que Isra ya ha pasado el control médico, incluso en las dependencias del estadio Benito Millamarín. Bueno, pues todavía no se ha pronunciado, insisto, el Linares Deportivo, pero lo que sí está claro es que sale un jugador de la plantilla del Real Betis Deportivo para que recale la disciplina del club, el hiliturgitano Isra. ¿Por qué cantidad de dinero? Pues se barajan entre 20 y 25.000 euros que podría recibir el Linares por esa ficha, por ese fichaje, sería una muy buena gestión, porque el Betis lo necesita urgentemente, si no se esperaría a que acabase la temporada liguera, porque una vez que concluya el campeonato, Isra, que no ha renovado, queda libre y por tanto se podría ir gratis al equipo que quisiera. Así que digo, la gestión de la dirección deportiva y de la propia junta directiva ha sido buena. Cuando se firme, ya, o al menos, cuando lo confirme la directiva de Linares, lo diremos. Vamos a recordar los titulares de este informativo que he obtenido un poquito de todo. Ciudadanos Linares asegura que la situación del ayuntamiento tras la reestructuración del equipo de gobierno no va a suponer un cambio en su hoja de ruta para sacar a Linares adelante. Los concejales de CILU Linares han hecho efectiva esta mañana su renuncia tras la ruptura del pacto de gobierno. La Red Andaluza de Medicina Transfusional hace un nuevo llamamiento urgente a la donación de sangre y plasma. Mañana, en Linares, se hará la segunda colecta de la campaña. Pues así terminamos nuestro tiempo de noticias en PTV Linares. Volveremos mañana con más información local. Aquí, en esta su casa, PTV Linares, y en este su informativo, PTV Noticias. Cuídense, sean felices, descansen, hasta mañana, buenas noches. PTV Linares